¡Hey! ¿Qué tal suaventa? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Siempre que se hace un top sobre jugadores hay opiniones que difieren una de la otra, pero cabe aclarar que entre los jugadores hay muchas diferencias. Hay gente que realmente es buena y le pagan por ello. Estos jugadores regularmente pertenecientes a un equipo son aquellos a los cuales se les paga por el fichaje al mismo. Cabe aclarar, y lamento si rompo la burbuja de muchos. Pero no solamente es jugar por jugar. A estas personas se les paga por tener un nivel, por darle prestigio a dicho equipo en el que estén fichados. Y por otro lado estamos los creadores de contenido. Sí, sí, sí. Los creadores de contenido también nosotros, el Team Gorila, aunque pues muchos tienen la idea de que somos jugadores o somos un equipo competitivo. No, nosotros solamente nos encargamos de crear eso. Contenido o un show, como le quieran ver. Que no quiero quitarles mérito, pero pues al fin y al cabo no son jugadores a los cuales se les pague por lo mismo. Y aquí un pequeño guiño, debido a que he notado muchos comentarios de, ah, yo pensé que eran buenos. Pero crack, nunca dijimos eso y además también he notado que en canales de otras personas que son creadores de contenido les van a comentar de, ah, yo pensé que eras competitivo, pensé que te pagaban por jugar bien, saco una buena jugada. Pero crack, también toma en cuenta que si esas personas grabaran también los momentos malos en los cuales les va mal o cualquier cosa, no tendrían muchas visualizaciones. Por ejemplo, te gustaría ver a una persona que se muere diez mil veces porque a veces le pasa a cualquiera. No da una, literalmente. Vas a un stream, vas a un video de YouTube o el que quieras, donde realmente esté pasando como juega en una partida o en un día en el cual no le va tan bien, y pues dirás, ese es mi creador, ese es al que yo admiro, o sea, no está mal. Pero pues deben de aclarar, deben de entender que no siempre nos va de suerte. Así que tenemos habilidad, hay habilidad, pero pues tampoco es como para que se pongan exigentes o para que se lleven una decepción. Solamente que ustedes ven la parte bonita, ven la parte en la cual ya logramos las hazañas. Aquí unos ejemplos de creadores de contenido y pro players por igual. Como creador de contenido y uno de los más famosillos en los últimos días o los últimos meses, está Ninja. Sí, aunque en sus tiempos fue un jugador profesional de distintos juegos, ahora solamente está fichado en Illuminosity Gaming, perdón, como creador de contenido. Al igual está Dead o el pandita, como le quieran llamar. Ese sujeto no es que sea el mejor jugando, pero sí está como creador de contenido en el mismo equipo. Y representando en España, está Lolito. Aunque tenga una habilidad de puta madre, perdón por la palabra, pero sí, su habilidad es de puta madre, es también un creador de contenido. Todavía no ha generado ese nivel como para lanzarse de pro player o todavía no lo han reclutado para lo mismo. Y también está Highsky, ese niño de Face. Como no tiene la edad como para competir, lo tiene fichado ahora como creador de contenido. Al igual está Tia Sen Chica. De esta ya hablamos en un video pasado, me parece que fue el último que hice, pero ella está fichada y corrígenme si no, como creador de contenido, no tanto como para el competitivo. Al igual que Ewok y demás mujercillas de las cuales se habló en el video pasado. Y pues por otro lado están los pro players. Y como primer contendiente tenemos a Mongral, un jugador extremadamente agresivo y extremadamente bueno. Que a pesar de su edad, es más reconocido que muchos de los jugadores existentes en el mundo. Y por otro lado, y quiero aclarar que estos al menos son personas a las que yo admiro, está Ghost Aiden y Face Sway. Estos jugadores son los representantes actuales de jugadores de control. Y pues como no, como olvidar a Tiffio, antiguo miembro de Face. Hey crack, van dos cosillas las cuales quiero aclarar. La primera, si tú te propones algo y le echas los huevos que son necesarios, te aseguro que vas a lograr hasta donde tú quieras. Porque he notado que muchos ponen como pretexto su consola, el internet, lo que sea. Carnal, yo jugaba con 300 de ping y gané al menos mis primeras 90 partidas en solitario con ese ping. No es pretexto. También mi consola, no voy a decir que es la más actual. De hecho ya me da muchísimas fallas. Y pues, aquí la vamos sacando, literal. Y como segundo punto, y quiero que esto lo tengan muy claro todos. Con que tú hayas hecho tu equipo con tus propios amigos, eso no te hace un jugador competitivo, no te hace un jugador profesional. Solamente pues, son eso, un equipo de amigos. Y pues también, si quieres darte a conocer hermano, te recomiendo que le eches muchas ganas. Que te esfuerces lo más que puedas, que entres a competencias, que le chingues. Porque en verdad, si vas a un canal, como se ha dado el caso en muchos comentarios de este mismo canal, de, ah, por favor, digan que yo soy el mejor de, no sé, de mi colonia, de que mi casa. No, hermano, nosotros en su tiempo nunca le rogamos a nadie. Y pues, mira cómo vamos ahorita. No es que nosotros seamos los más grandes, pero también le hemos estado echando ganas. Y tú hermano, espero que también. Cuando llegues, y si es que llegas a ese punto en el cual triunfaste, o al menos sientes que va bien tu vida con lo que tú quieres, pues vas a sentir una satisfacción mucho mayor a que si cualquier persona te hubiese ayudado. Y por el video de hoy es todo. Bye, bye.